209 profesionales entregó a Linares el Centro de Formación Técnica San Agustín. Los estudiantes son de varias comunas de la provincia y la premiación fue en dos ceremonias efectuadas en el Teatro Municipal. Maravilloso, estupendo, estoy con mi familia acá, es una sensación muy agradable, estupendo de verdad. Feliz, yo le doy gracias a Dios porque su misericordia me ha alcanzado, le agradezco a Dios profundamente este triunfo, este logro de mi hijo, le costó mucho, él trabajó y estudió. Las carreras tienen una duración de cinco semestres. En ellos se les entrega las competencias de su materia y valores éticos, sociales y morales. Era dueña de casa y después venía a estudiar en las noches. Yo soy del campo, así que igual se hizo como un poco difícil venir, pero salí adelante. Básicamente por el esfuerzo que puse en todos estos años de estudio. Así que estoy contento por haber obtenido estos resultados. Los egresados son de las carreras de enfermería, prevención de riesgos, obras civiles, topografía, técnico social, técnico agrícola, administrador de empresas, auditoría computacional, párvulos y básica. Muy contento porque hemos visto la alegría de nuestros alumnos, de sus familiares, de recibir este título, que es algo que es muy importante para ellos y que también para nosotros como institución es muy importante. ya porque estamos sacando a nuestros técnicos al mundo empresarial. 209 nuevos profesionales que hoy día se están titulando, y están insertándose al mercado de la provincia de Linares, de la región en realidad y del país, puesto que muchos de nuestros profesionales salen a desarrollar su empleo en diversas comunas del país. Con mucha alegría, puesto que esto reúne un total de 16 carreras y en 7 áreas de formación. Ceremonias emotivas donde estudiantes, padres, docentes y toda la comunidad del CFT San Agustín vieron coronados sus esfuerzos educativos y formativos. Gracias.